En conferencia de prensa virtual, el alcalde de Iguala, Antonio Jaime Serrera, anunció que para evitar aglomeraciones y que se cumpla con la sana distancia, el próximo 10 de mayo, Día de las Madres, los panteones municipales permanecerán cerrados, se prohibirá la venta de flores en el mercado y en caso de que haya necesidad de sepultar a alguien, no se permitirá ningún cortejo mayor a 20 personas. El panteón ya tiene hoy una medida en el que en caso de que haya una persona que obviamente fallezca y que obviamente se entiende que no va a ser coronavirus, esta persona tiene que llegar con máximo, ese cortejo tiene que ser máximo de 20 personas y deben de llevar cubrebocas y obviamente guardando su sana distancia. Esta es una recomendación que nos están mandando desde el gobierno del estado, que se está aplicando en todo el estado, lo estamos asumiendo y además decirles que el 10 de mayo no se conmemorará el Día de las Madres, ya había un grupo de señoras que desgraciadamente cada 10 de mayo venden sus flores y hoy lo digo desgraciadamente no van a poder hacerlo porque se va a impedir el acceso el 10 de mayo para evitar conglomeraciones de gente, la gente debe tener en casa. El secretario de salud municipal Federico Ortiz Ibarra advirtió que los próximos 15 días son cruciales para definir resultados positivos o aterradores por la cantidad de personas contagiadas, por lo cual insistió en que lo mejor es quedarse en casa y cumplir con las recomendaciones de prevención como el lavado de manos constante y el uso de gel antibacterial. Esta semana y la que viene son las más críticas. Tenemos circulando una cantidad enorme de asintomáticos que están dejando una alta densidad del virus en el medio ambiente. Como ya lo mencionaba, estamos analizando la serie de medidas que van a ser tomadas para que a partir del 4 de mayo al 8, al 10, o sea, la siguiente semana, se disminuya al máximo la movilidad. Entonces, por favor, ahorita en una forma voluntaria, en una forma de seguridad para estar en su casa, quédense en su casa, créanmelo, van a ver, yo lo dije el día de ayer, van a ver como los números crecen día a día, como estamos teniendo una cantidad cada vez mayor de muertes. Y qué bueno que hay noticias como estas que salieron tres personas, pero ojalá, ojalá salieran mucho más. De igual forma, Ortiz Ibarra consideró que si la gente no asume voluntariamente estas medidas, va a ser necesaria la participación de la fuerza pública para que haya una cuarentena obligatoria. Informo para Sur TV Noticias, Sabat Andraka.